La Feria de la Familia es la fiesta latina más grande del año. Ven y disfruta de la presentación artística de Neuri Luciano, los Latin Flavor Dancers, el Titán, la bachata urbana del Grupo Óptimo, y desde Puerto Rico, Límite 21, la tercera feria de la Familia de Telemundo, el próximo sábado, 15 de septiembre, desde las 12 del mediodía, en el Hartford Civic Center. Te invitan Telemundo y sus patrocinadores.